ah hablar de folclore en breña alta es hablar de nuestro invitado el invitado que tenemos en el día de hoy josé eduardo martín costa muy bien es así no hablar de folclore hablar de ti bueno eso no me corresponde a mí decirlo pero si la verdad que llevo toda la vida ligado al folclore desde muy tierna infancia ya que mis padres eran folcloristas ambos y todo mi vida ha estado ligado al folclore el ayuntamiento breña alta ha decidido por esa gran labor que ha desarrollado ante tantos años la escuela de folclore por lo de tu nombre es un honor para mí que la corporación en pleno haya decidido que soy merecedor de esta de este reconocimiento y muy orgulloso y muy agradecido como empieza toda esta historia bueno por la historia de la escuela no la tuya la tuya después vamos a la escuela bueno pues la historia mía pues como te comentaba vengo de una familia folclorista tanto mi padre como mi madre era estaban muy ligados al folclore y nada pues yo la primera vez que yo apenas me acordaba pero me decía mis padres que la primera vez que canta en público fue la bajada de virgen del año 60 que tenía yo cuatro años y a partir de ahí pues no me he bajado del escenario ha seguido haciendo cosas ligado a la música y nada toda mi vida ha girado en torno a la música también eres fundador de aduárez así también en el año 97 me propusieron la creación de la rondalla de la agrupación folclórica aduárez porque que no se llamaba aduárez cuando empezamos el nombre se le puso a posteriori pero ya el baile unos entusiastas del baile ya estaban ensayando con un radiocaset y tal y me propusieron la idea de crear de crear un grupo folclórico la idea me gustó y nada y para adelante después de esa experiencia viene ya la escuela de folclore a raíz de la creación de aduárez en un principio mi idea porque yo tenía trabajo entonces mi idea era echarlos a funcionar y después ya de la presentación de la primera presentación en junio del 97 pues yo dije yo no tengo tiempo para hacerme cargo una agrupación de la forma que yo quiero dedicarme con plena dedicación y que esto funcione entonces por parte del ayuntamiento con don blas bravo al frente y maribel pérez reyes como consejero de cultura dice porque no prepara un proyecto para crear una escuela de folclore en briñal y así fue estuve casi dos años preparando preparando el informe y demás se presentó y lo aprobaron entonces lo que hice no fue dejar aduárez sino dejar el trabajo y dedicarme de pleno pleno rendimiento en la escuela tanto en la escuela como con con aduárez y te arrepientes de haberlo hecho en absoluto todo lo contrario muy agradecido de esa oportunidad que me dieron y trabajar de dejarme trabajar y dejarme crear la escuela y aduárez a mi forma y de hecho pues son 25 años que no son pocos es la canción que 20 años menos nada pero 25 son un montón mira te acabas de jubilar ahora el año pasado me jubile por por mi edad porque hay circunstancias que a veces a mí yo lo que hago me gusta la música siempre todo toda la vida y me gusta pero hay circunstancias que un poco te hacen ver la vida de otra manera tuve un problemilla de salud que afortunadamente no fue grave después a continuación vinieron algunos hechos luctuosos dentro de la agrupación aduárez de amigos muy cercanos y me hicieron plantearme cuando cumpla los 65 me jubilo y voy a quitarme un poco de estrés de encima y a ver si mantenemos un poco la salud y podemos disfrutar algunos años de la vida y tú crees realmente que un músico se jubile yo creo que yo me jubile por ejemplo de la enseñanza yo sigo trabajando porque algunos me decían tú no te habías retirado yo no me he retirado de nada yo sigo ahí al pie del cañón lo que pasa que no tengo responsabilidades afortunadamente tanto en la escuela como aduárez ha quedado un sustituto de plena garantía que por una casualidad es mi hijo el 7 carlos martín y la verdad que era no tenía vamos yo no creo que no quería dejar ni aduárez en la escuela en manos de alguien que no que no llevara el pensamiento que yo había tenido desde el primer momento de cómo llevar la escuela y cómo llevar y cómo llevar el grupo y afortunadamente así ha sido o sea podríamos decir que ahora estás disfrutando más que nunca sí de tanto del grupo como de la escuela exactamente estoy ahora estoy disfrutando veo veo que todo funciona que los cimientos que se que se sentaron en aquel principio siguen funcionando y dando sus frutos y estoy feliz sigo yendo a los ensayos de aduárez sigo colaborando con la escuela en los ensayos las actuaciones en todo mira no se guardó una pregunta el folclore tanto en breña alta como en toda la isla y en todas las islas disfruta de buena salud bueno yo creo que hay una cosa que yo siempre he dicho y no sé cómo decir vamos a ver yo siempre he dicho que el folclore primero tenemos que atajarlo desde los colegios desde los colegios los colegios la consejería de cultura en este caso tiene que pensar que lo nuestro se pierde si no fuera por las escuelas de folclore que afortunadamente siguen existiendo y siempre hay alguna persona que cada vez como digo yo vamos quedando menos que pueden seguir con esa labor y las instituciones tienen que mojarse un poquito porque todo está recayendo sobre los ayuntamientos todo está recayendo sobre los ayuntamientos entonces yo creo que desde los colegios igual que enseñan la flautita y enseña enseñar a los chicos lo que es una isa lo que una folia una malagueña tradición en nuestra vestimenta yo creo que eso es una parte de esa asignatura que se debería tener en cuenta mira cuánto cuánto cuántos miembros tiene la escuela la escuela no ha bajado desde que empezamos una bajado de 100 alumnos en un pueblo como breña alta 100 alumnos son muchos 100 alumnos son bastante afortunadamente se ha hecho una buena organización con horario profesorado competente desde el principio y la escuela yo digo la escuela vamos funciona a la misma maravilla infraestructura de materiales de todo la verdad que el ayuntamiento se ha desvivido por mantener la escuela viva y con garantías de que de que siga creciendo no sería mejor bajo tu punto de vista que aquí estamos inventando no sería mejor en vez de concentrar una escuela por ejemplo de folclore en cada municipio intentarlo no sería mejor por lo menos hacerlo comarcal de forma que esa escuela tuviese más apoyo porque hace el comarcal siempre va a ser más fácil y vamos aquí la escuela de breña alta son 100 alumnos que son muchos pero estoy seguro que en todos los municipios no pasa lo mismo todo lo que tengan escuela de ya no lo sé no lo sé pero la cantidad de alumnos que puedan tener pero si es una idea que también en una ocasión se propuso de tener un coordinador aunque tenga varias sedes tener un coordinador que coordine todas las escuelas de la isla y mantener una línea coherente todas en conjunto respetando siempre la crisis de los sin gracias de cada escuela de cada pueblo y de o incluso hacer una escuela insular la proyección que se le podría dar sería impresionante si existe la de música depende del cabildo pero podría ser porque no crear una escuela insular de folclore y un que es un coordinador alguien sí 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 de tal que coordine todo y unificar todo por claro para para un ayuntamiento afrontar un gasto como este no fácil no nada fácil yo siempre lo digo muy agradecido porque la verdad que no es fácil es un dinero que hay que hay que aportar de profesorado de mantenimiento de todo lo que decía antes entonces es un problema es un problema pero afortunadamente hay ayuntamientos que siguen mojándose y sigue manteniendo y sigue manteniendo esta parte de la cultura como es el folclore y nuestras tradiciones cuantas escuelas de folclore hay en la palma pues que yo sepa como como escuelas como escuelas está santa cruz de la palma los llanos de lidanes y santa cruz de la pibreña si hay amigos compañeros que están dando clases pero no sé a ciencia cierta si están como escuelas como escuelas de folclore y dependen del ayuntamiento o cobran a los alumnos o no sé cómo lo como lo tienen organizado mira antes hablábamos de inculcar el folclore en los colegios si esto no llegase a pasar porque yo no sé de los que gobiernan no gobiernan no tengo mucha esperanza en ellos no tengo mucha confianza generalmente hay algunos que sí pero generalmente no hacia dónde iría nuestras tradiciones en este caso el folclore siempre que haya alguien algún ayuntamiento alguna alguien que aporte y que crea en este proyecto de las escuelas seguiremos adelante siempre que haya alguien decidido a trabajar por él por el futuro de las tradiciones si no esto lleva hace tiempo que se habría perdido cuál es el futuro de los eduardo martín ahora así tranquilo relajado el futuro de nada seguir aportando lo que pueda ayudando en lo que pueda dentro de mis posibilidades y dentro de mis conocimientos y nada también aparte de echar una mano en aduare la escuela de folclore como sabes también soy componente de taburiente con muchos proyectos todavía la gente dice un retable del dios aburiente ahora mismo sacó un disco en navidades debería circo y preparando otro de la música de siempre de taburiente para para el verano sí sí que está muy bien que no ha muerto no 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 para nada para nada vamos a recibir el premio de premio de honor de los premios canarias de la música y y honrado y seguimos trabajando mira cómo te llevas con el nuevo jefe de la escuela de folclore pues me llevo bien que si él estuvo mientras yo estuve de director él estuvo trabajando conmigo ya durante casi 15 años o sea que él sabe cómo me gustaban a mí las cosas y eso musicalmente no le voy a enseñar nada eso te lo digo musicalmente nada porque ya lleva haciendo los arreglos de aduare y los arreglos de la escuela de hace ya unos cuantos años y yo y esta tradición familiar va a continuar pues parece que sí parece que sí bueno mis tres hijos están en aduare no sólo carlos sino mi hija y mi hijo más pequeño también forman parte de de aduare y ahora esperar a los nietos los nietos ya tengo tres pero yo espero que se le den manera si se le den manera pero o sea la cuarta generación vamos a ver la evolución si tú tuvieses la capacidad la posibilidad no capacidad la posibilidad de d difundir enseñar crear la expresión que tú quieras el folclore canario que sería lo primero que haría y no volvemos a los colegios vamos vamos a otro lado sí pero esa sería esa sería la base esa sería la base y después de enseñar es que es un compendio de todos no sólo es la música son nuestras tradiciones son cosas muy importantes cosas muy importantes y la cultura en los pueblos tiene que ser de lo más importante un pueblo sin cultura un pueblo muerto eso suena tópico pero desgraciadamente así es así y yo creo que lo haría lo mismo que he hecho con la escuela empezar desde el principio se va a tocar a los chicos y enseñándoles un poco de lo que son nuestras tradiciones nuestra cultura no es un trabajo fácil hombre no ya te digo yo quise un poco no lo que estaba haciendo en el folclore en sí no la música sino la docencia si me estaba pasando factura porque esto puede en estos ayuntamientos así pequeños están haciendo un gran esfuerzo pero hace falta más profesorado claro se falta no ser profesorado sino gente administrativo una escuela con más de 100 alumnos necesita un jefe estudio un secretario un administrativo que coordine todo yo era jefe estudio y todo lo que te he dicho el vedel el que carga la silla que carga los instrumentos y entonces todo eso unido a los problemillas un poco de salud que había tenido yo dejo la docencia me dedico a hacer a divertir la toma de disfrutar un poco más y con que disfrutar disfruto más tocando enseñar a los niños también disfruté durante 25 años pero claro que ya te lo piensas un poco y dice bueno primero está la salud y ahora me estoy dedicando a disfrutar a disfrutar de las actuaciones y en que en qué parte de tu de tu abanico musical que amplio disfrutas más en el folclore o con taburiente yo disfruto con toda la música yo disfruto me encanta toda la música escucho mucha música y me encanta todo ya me gusta el rock me gusta el por la salsa estuvo metido muchos años en la salsa con aquella orquesta panorama y disfrutado mucho mucho la música me ha permitido conocer a muchísima gente de todas te digo que desde los cuatro años metido en esto dan para mucho tenía oportunidad de conocer a muchísima gente de la que me considero amigos de otros no espero de muchos y mira y el reggaetón también te gusta el reggaetón ya no reggaetón ya no yo siempre yo que es bueno tener las influencias de otras músicas del mundo es importante pero primero la nuestra primero hay que darle la importancia que tiene la nuestra creo recordar que construimos en cubano no nos decían que por cada canción que pusieran extranjera en la radio tenía que poner 10 canciones de cuba y nosotros aquí en las emisoras desgraciadamente no nos sale ni al revés no yo hasta los aviones del interligio está la compañía de canarias y es muy bonita la música canaria que ponen los aviones porque no estamos hablando de folclore estamos hablando de todo tipo de música hay músicos de jazz de pop del rock de todos solistas impresionantes y ya de folclore no te digo sabanteñas opciones y tantos y tantos grupos de folclore que por ahí no digo que pongamos en la folclore pero hay música que también hay en otras partes en otros sitios que un grupo de tanto nivel como que están poniendo una anécdota sabe mal no no pero está bien está bien al final esto es un recorrido un pequeño recorrido por por tu vida activa no te iba a decir laboral pero no no tu vida de disfrute si has tenido la suerte aunque evidentemente con una gran presión de trabajar en lo que en lo que te gusta que eso no está bueno yo siempre estado obligado también ofreciendo la oportunidad de dirigir otros grupos como tajadre también fue director durante todo 22 apartados dos veces dos veces creo que una sal y volví otra vez fue también componente de los viejos la masa coral he colaborado con muchos grupos de folclore y otros que no lo son echándolos una mano porque si algo tenía yo es que la palabra no no estaba en mi diccionario en aquella época y en aquella época y en esta siempre me han llamado contra colaborar con nosotros en esto que vamos a y la palma disfruta de buena salud musical hombre yo creo que sí yo creo que si la palma es una isla muy musical musical ya te digo que últimamente he escuchado un par de grupos de rock que me han dejado bailando de hombres mira tú lo del nivel y hay mucha gente de mucho nivel mucho nivel en breñal también hay locales aquí para que los grupos ensayen aquí debajo de la plaza que también gracias al ayuntamiento y están haciendo y el grupo están ensayando diversa una cosa importante que tenemos aquí como son las castañuelas de breñalda que es una tradición de muchos años y una tradición muy importante también aquí se cuida la cultura según la cultura teatro la banda de música con la escuela de música muy importante la labor la labor no la verdad es que me estás dando sorprendido porque ya bueno la escuela de folclore ya me sorprende por sí pero claro ya con todo lo demás ya la verdad es que es digno de copiar no de envidiar sino de copiar pues eduardo te gustaría tener 20 años menos me gustaría con la experiencia que tengo ahora para la música pero pues sí seguramente haría muchas cosas de lo que he dicho pero ya con otra teniendo la experiencia que tengo ahora de otro manejo harías otras cosas que no es no lo creo mira yo cuando tenía seis años una señora particular le ofreció a mi padre la posibilidad de llevarme a estudiar el conservatorio superior de música de madrid a estudiar canto mi padre era empleado de banca con seis años un niño con madrid y entonces decidimos que no pero que hubiera sido mi vida si yo me hubiera ido a los seis años a estudiar al conservatorio superior de música madrid no lo sé pero ahí está te habría gustado probarlo pues no lo sé no no lo sé por la música mira la música lírica también me atraía en un momento estuve fui componente también de la masa coral de santa cruz de la palma y la verdad que me gustaba me gusta participar en una bajada del año 75 en la masa coral y la verdad que me gustaba pero claro cuando tiene seis años todavía no tiene esa capacidad de decidir qué es lo más que te gusta que no te gusta que podría ser un poco era la decisión era de mis padres mira y al que te lo digo por ti porque vamos por lo que nos está contando o sea al que le gusta la música le gusta toda la música prácticamente hombre también en mi caso si a mí me gusta toda la música hay unas cosas más que otra hombre claro evidentemente pero pero si yo escucho mucho música de todo y hay muchos josé eduardo martín por ahí hay muchos josé eduardo martín por ahí pues no lo sé la verdad que no lo sé y ahora mismo lo que estoy es contento contento porque he podido dejar la escuela y aguares que son como mis hijos como mis hijos pues como comenté cuando descubrimos la placa yo he vivido aquí 25 años prácticamente yo a mi casa a comer muchas veces ni a comer y después me iba a dormir yo pasaba en esa casa de caminero muchas horas del día muchas horas del día mira por cierto están dando las horas pero sólo ha de cenar todavía no nos toca oye eduardo no te felicitas por él por él poner un hombre a la escuela de folclore creo que es más que merecido y justificado ya es así yo como te dije antes pues muchas gracias al ayuntamiento y a toda la corporación porque por unanimidad pensaron que yo merecía tal reconocimiento y yo ahora he sido honrado y feliz de que la escuela lleve mi nombre de partidador llamar los puncitos a todos de acuerdo hecho todavía más difícil a veces yo no son políticas difícil yo no lo habré hecho bien eso ha sido un placer igualmente hablar contigo este ratito te lo agradezco un montón porque la verdad es que lo que dije antes aparte de felicitarte es que creo que de justicia no es gratuito es que de justicia muchas gracias gracias a ti y a ver a disfrutar sí pero no te me depone no 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 tú sabes que dice el dicho que el ojo de la montgorda al cabo y efectivamente voy a estar ahí pendiente por lo que pueda pasar mandarnos que manden otros que se encarguen para disfrutar muchas gracias a ti pues nada que josé duro martín escuela de folclore de breña alta de quién es de él se llama como él